María Crescencia Lumbra pero no quema, humilde fulgor de amor Sencilla y escondida, violeta del Señor Hiciste de tu vida, perfecto y limpio don A todos perfumaste con tu mansa bomba No solo fue tu dueño el esposo celestial En los afectos humanos, Crescencia no puede hablar A todos ama y ayuda, su norte está más allá El surto espera el silencio, su trío allí brotará Será harina blanca y pura, hostia suave en el altar Sencilla y escondida, violeta del Señor Hiciste de tu vida, perfecto y limpio don A todos perfumaste con tu mansa bomba No solo fue tu dueño el esposo celestial En Buenos Aires la cuna, el Golgotha en va a llenar En Pergamino el sepulcro, solo en el cielo la paz Así nos espera Crescencia, así nos quiere guiar Su sacrificio y entrega, nos deben iluminar Sencilla y escondida, violeta del Señor Hiciste de tu amor, hiciste de tu vida Perfecto y limpio don A todos perfumaste con tu mansa bondad No solo fue tu dueño el esposo celestial Fin de esta mañana